El retraso en la aprobación del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura en Canarias por parte del Gobierno ha llevado a la empresa Yaisatún, empresa perteneciente al grupo murciano Ricardo Fuentes e Hijos, a plantearse abandonar las islas y trasladar sus inversiones al Mediterráneo. Desde la Dirección General de Pesca se asegura que el demandado plan que regula la acuicultura está en tramitación. Y hemos dado pasos, yo creo que pasos más que significativos que nos encontramos hoy en día, es la disponibilidad de decir que en corto o medio plazo se destrabará este documento, puesto que ya tenemos consensuado informe positivo desde Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Y ese documento tendrá este objetivo. Queríamos tener una acuicultura en mucho mejor rendimiento del que se encuentra actualmente. El Ejecutivo ha autorizado a Yaisatún una producción anual de más de 1.800 toneladas de dorada y lubina al año en la isla, pero la intención de la empresa es aumentar la producción y también volver al engorde del atún. El crecimiento de las especies en Canarias es mucho mayor que el que se puede dar en el Mediterráneo o en el Atlántico Norte y por eso hay varias empresas ahora que ya la evolución económica es positiva, hay varias empresas incluso del norte de Europa que están interesadas en la inversión en Canarias y es por eso, no solo en este hecho, que estamos acelerando muchísimo lo que es la salida por fin de este PROAC, el Plan Regional de Ordenación de la Agricultura. El 90% de la producción anual de Yaisatún se exporta a la península y el otro 10% restante se vende en la isla.